El Buitre Monge El Buitre Negro nidifica en la península y también en Mallorca. Su poder reside en su majestuosa estampa y en su vida, unida al monte mediterráneo como pocos. Esta rapaz es una joya de nuestra biodiversidad y cuenta en toda España con algo más de 2.000 parejas reproductoras. Casi la mitad de estas parejas están instaladas en la provincia de Cáceres. Aunque dé vergüenza reconocerlo en pleno siglo XXI, aún mueren muchos envenenados cada año. Tenemos que luchar por conservar sus poblaciones. El Buitre Negro es uno de los nuestros. Indudablemente nuestros océanos y nuestros mares albergan una alta diversidad y una gran cantidad de especies, muchas de ellas amenazadas y que desgraciadamente todavía no conocemos. Hay varios problemas fundamentales en la protección de especies. Uno muy importante es el desconocimiento científico que hay sobre nuestros océanos, sobre nuestros mares, sobre las especies que los habitan. Pero también hay cierto desinterés en la protección de estas especies marinas y también desafortunadamente todavía priman intereses económicos en la protección de especies. Uno muy básico es los inmaduros. Se siguen capturando inmaduros y es una forma muy fácil en la que el consumidor puede evitar que se sigan capturando este tipo de especies. Por otro lado también apostar por un comercio local antes que internacional y en la medida de lo posible consumir especies capturadas de forma artesanal. La pesquería de arrastre, por ejemplo, es una pesquería muy dañina que no solo captura de forma no selectiva, capturando cualquier cosa que se pone en medio, sino que además tiene un alto impacto sobre los hábitats marinos destrozándolos. España tiene el compromiso de proteger al menos el 10% de la superficie marina en base al Convenio de Biodiversidad de la ONU y actualmente en España y en Europa estamos por debajo del 1%. Y este compromiso es antes de 2012. Entonces tenemos dos años para declarar áreas protegidas de forma casi masiva, pero no queremos que se hagan cuatro rayas en un mapa y se proteja, sino que queremos que exista detrás un plan de gestión adecuado. Algunas de las prestaciones más exitosas de nuestro coche también se pueden convertir en un problema para la naturaleza si no las utilizamos convenientemente, echándole sentido y echándole corazón. Por ejemplo, el aire acondicionado. Yo estoy aquí apoyado en este coche con la ventanilla abierta. Bueno, sabemos que el aire acondicionado es una maravilla, pero si lo utilizamos en exceso podemos llegar a consumir hasta un 5% más de energía, energía que necesita nuestro coche para llevarnos y para traernos. Por tanto, el uso del aire acondicionado en vuestro vehículo, que sea razonable, que sea lógico y que sea adecuado para la defensa de la naturaleza y, por supuesto, para que viajéis cómodos y a gustito. Gracias. 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 Gracias.